Música Oh, que bien, majísima y jerez de baño de arena les hemos preparado esa esquiluita aunque van por donde quieren, pero bueno para sus gusanitos, la sandía ahí está Mundo en el palo en el troco vamos a ver como se bañen tienen zona de arena, pero no tan profunda y tan clara, así que siempre es bueno preparar una zona limpia profunda, aunque sea artificial de arena suelta y limpia, para que se pueda entrar a su bañito de arena veis como está Jerez dan su bañito hay baños de sol baños de arena y baños de agua oye, majísima bueno, no llega la sangre del río pero majísima está siempre ponen un poco en su sitio a Jerez pero bueno, mientras todo vaya bien van juntas porque quieren tienen espacio de sobra si no se quieren ver pero siempre nos estresa un poco porque Jerez está echa polvo y no conviene que haya peleas en principio las cinco se llevan muy bien y no hay mayor problema ole, bañito, muy bien contentas bueno, me da a mí que va a haber que comprar un barreño más grande o poner dos porque no caben tres no cabe mundo que está ahí y faltan dos que son Perín y Canteras que están por ahí que son más salvajes y no toleran tanto de nuestra presencia pero estas tres pues más o menos a una distancia de seguridad de dos metros puedes estar están contentas hay por ahí alguna poniendo huevos en los niños de las palomas y bueno, recordar entonces perdices venden comida para perdices básicamente es la de paloma semillas varias hay que proveerlas también de verdura verde que les encanta también gusanos secos por ejemplo si no queremos ponerlos vivos y bueno y poco más verduras frescas de hoja verde mixtura que venden ya para ellas pero no piensos compuestos ni piensos putes de ganadería sino mixtura para palomas directamente es lo que más les gusta palomas de competición y su bañito de arena siempre disponible agua fresca y poco más por lo demás son gente tranquila gente sencilla necesitan un espacio mínimo de 20 metros cuadrados ahora están en 80 metros cuadrados pero si estuvieran ellas solas necesitarían al menos 20 metros cuadrados evidentemente cuanto más grande mejor ahí está majísima de intentándose tragar un verde que no le cabe en la boca aprovechamos para atenderos la llamada a la acción que firméis todos la campaña contra el cimbel de paloma y de perdiz no sabemos si alguna vez se había bañado Jerez en arena en ninguna manera está absolutamente como habéis visto en las fotos deteriorado ha vivido en una jaula miserable toda su vida y bueno ahora puede disfrutar de lo que es el perdiz aunque no sea libre al menos amplia y bien atendida y con amigas de su especie para hacer lo que quiera también bastantes palomas a las que ignora adecuadamente y conviven muy bien perdices codornices y palomas que lo sepáis y bueno por favor firmar la campaña y dar voz a estos a la perdiz que es una de las especies de caza mayores del reino y mayor número de piezas y que necesitan ayuda para que se acabe con sus formas de maltrato y recordar nunca jaulas que bonitas son dándose su bañito les compraremos otro barreño más grande porque ahí caben dos pero las cinco a la vez no se pueden bañar la arena es muy fácil de conseguirla en todos los centros de bricolaje venden sacos de arena de río robada entendemos de la naturaleza pero bueno y son bastante baratitos se pueden comprar arena limpia pues tiene que ser arena suelta y limpia no hace falta que sea arena de la tienda de animales que es muy cara pero sí que salen muy bien aquí Jerez comiendo gusanos deshidratados tenedios le han gustado mucho muy bien tendrá mejor salud pronto y ahora si soy capaz de subirme que es que esto he hecho un abuelo subo ahí me voy a dar un baño sola claro estar en una jaula tamaño cuerpo pues la verdad es que todo pasito es mucho para ella va a ser una la fracturada antigua y recordar cobornices gallinas y perdices necesitan siempre su baño de arena disponible limpio profundo aparte de que tengan zonas de arena normal de suelo deben tener zona para un bañito de arena que les gusta mucho les mantiene plumaje limpio aseado se libran de parásitos si tienen y se dan el gusto pues si puede disfrutar solita del spa las otras andan de inspección por otros lados que tienen la bañera para ella sola la verdad es que lleva 24 horas el paloma y ya parece encontrarse mucho mejor come, bebe, se da sus paseos ayer estaba la verdad un poco en shock siempre que soltamos pues dices están un poco en shock porque de la jaula espacio abierto están un poco que es esto encima vienen palomas y dicen y esto que es pero nada se adaptan enseguida y son los animales maravillosos que vemos incluir como a los olvidados en la lista de la defensa por sus derechos muy contenta me daño evidentemente las jaulas cindeleras bañarse no se bañan nunca puesto que es tamaño cuerpo abajo hay reja y ya está tamaño cuerpo comedero, bebedero fin de la historia y ahí están viendo su vida pasar un maltrato absoluto ilícito que se realiza en este país ay que bien así se le quitan las calvas que siempre que un animal tiene calvas llama más a los demás a picarle puesto que eso ha sufrido algún ataque deterioro entonces a veces se le pone bien el plumaje y no seamos más tranquilos y que no lleva ese moño que dice pícame que ya me han picado antes o lo que sea o soy débil siempre hay que adquirir los nuevos lindros ya os dijimos que las pelvices no se pelean aquí no se han peleado nunca y siempre tenemos bueno, una familia de cinco fijas pues siempre tenemos lotes a rehabilitar y nunca se han peleado ni nada las codornices igual lo importante de las codornices no mezclar especies de codorniz y recordar palomas, codornices y pelvices pueden convivir pero gallinas con palomas no ni con las demás porque las gallinas son demasiado grandes y abusan de su tamaño si da gusto verla no me canso de grabarla viéndola disfrutar se fatiga enseguida a diferencia de las otras pero bueno esperamos que sea temporal de su tamaño pues si como la así chau chau chau